Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día estoy haciendo un video cortito para mostrarles como están creciendo ahorita las semillitas que sembramos. Miren, ahí vienen ya varias. Miren, ojalá que se den porque pues ha estado caliente. A ver quien sabe como sigan ahorita. Ya les voy a mostrar ahorita las otras que pusimos. Y aquí vamos a ver las otras. Y les vamos a poner agua también. Huele rico. Huele rico. Así están creciendo. Ah, mira estas están más grandes. Miren estas como van los rábanos. Miren. Qué bonitas. Ajá, están creciendo. Qué bonitas. Son los rábanos. Ajá. Ahorita les vamos a poner agua para que sigan creciendo. Mule, aquí también están saliendo. Oh, sí, de veras. Estos eran pepinos, ¿no? Pepino. Ahí vienen. Entonces han salido los rábanos. También están. Esta otra. Ojalá que se vean bien. No lo vaya a quemar el sol, ¿verdad? Y aquí es donde se vino a parar el mac. Se vino a parar el día que lo sembramos. Ajá. Como lo vio tocando ahí, tenía que venir a escarbar él también. Sí, yo lo vine a arreglar, pero lo que pudo haber pasado es que algunas semillas a lo mejor quedaron quedaron un poquito hondas donde se paró, ¿eh? ¿Crees que no salgan? A lo mejor sí. Sí. Vamos a estar pendientes cuando vayan saliendo estas otras le podemos ir este... moviéndole poquito, ¿verdad? Moviéndole poquito la tierra. La tierra. Miren qué bonito. Cuando venía acá... Ya cuando todo está que verde, mami. Cuando todo está en verdecita aquí. Mira, aquí viene saliendo ya esta. Esta es de zanahoria. Esta es de zanahoria. No, no, no. Aquí en la orilla pusiste de calabaza, creo que es. Como las que pusimos en la llanta. Pero en la llanta también tenemos de pepino. Allá hay de pepino también. Sí, en la orilla. Allá es de la misma. Por eso están saliendo. También. Cuando vení estaban secas. Siempre que lo he venido a regar le he tratado de poner tres. Tres cubetitas de esas. Tres cubetas de estas. Bueno, pues este era un video para mostrarles cómo va el procedimiento de estas, el crecimiento de estas plantitas que pusimos. Espero les guste ir viendo cómo van creciendo. Más adelante les voy a ir enseñando cómo siguen, cómo siguen creciendo todas. Espero que les guste el video. Suscríbase. Si no se ha suscrito active la campanita denle like y comente a ver qué le parecen los videos. Y nos vemos otro día mostrándoles estas hermosas plantitas. Dios les bendiga. ¡Gracias!